Mañana sábado el mítico grupo malagueño Tabletón estará en concierto en el establecimiento Louis Louis. La nueva banda heredera vuelve a Estepona dispuesta a sorprender con su nuevo disco dentro de su gira Luna de Mayo. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y de 13 euros en taquilla el día del concierto. El próximo domingo tendrá lugar el pregón rociero a cargo del joven Juan Manuel Trapero. Será el vigésimo segundo pregón del Rocío en Estepona y está previsto a partir de la una de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Y recordamos que el Ayuntamiento convoca un año más un concurso para elegir las mejores cruces de mayo. En esta edición serán dos categorías en calles y plazas y en escaparates comerciales con varios premios. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de abril en la delegación de fiestas en el Centro Cultural Padre Manuel. ¡Gracias!